El respeto a los símbolos patrio y el ejemplo de los próceres de la independencia. Celebrando a la patria, a la patria grande, a la patria de Sandino, de Darío y de los héroes de San Jacinto, hemos hecho el lanzamiento a inicios de este mes del concurso Joven Investiga. Y hoy estamos entregando el reconocimiento al primer lugar a un joven llamado Byron Dávila del departamento de Chontales. Hoy se le está reconociendo su ensayo que consistió entre hojas hablar sobre el general Sandino y sobre el poeta universal Rubén Darío. Brian Dávila de Juigalpa fue el ganador del primer lugar de este concurso con el ensayo Darío y Sandino. Orgullo patrio imprescindible. Bueno, mi principal motivación, sinceramente, fueron los valores familiares. Toda la vida, mi padre, mi madre, me inculcaron los valores del general Sandino. Y después viene esto, viene producto de las lecturas acumuladas de la ciencia política, porque también soy licenciado en ciencia política. De modo que, para mí, los mayores referentes de patriotismo, el mayor, digamos, capital cultural que tiene Nicaragua. El premio del ganador es el recorrido turístico en el Parque Nacional Volcán Masaya, con dos acompañantes. Para Crónica TN8, Salvador Vanegas.